¿Qué es Fe y Alegría? Bueno, Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que alienta procesos de transformación personal y comunitaria y básicamente lo hace a través de las herramientas de la educación, desde el encuadre de la educación popular. Básicamente la población carcelaria o que tiene vinculación con la población carcelaria, la población de la diversidad, el colectivo de la diversidad, pero a su vez son ellos mismos los que traen otras personas que son de la comunidad en general, pero que también tienen o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, generalmente mujeres solas, mujeres que se han quedado solas, que han tenido dificultades familiares, todos sabemos los casos, ¿no es cierto?, que las mujeres tenemos que pasar o muchas mujeres pasan hoy en día cuando hay un conflicto familiar. y esas personas también se acercan al centro y entonces en nuestros talleres se da una verdadera integración, en donde somos todos iguales, no importa de dónde venimos. Llevar talleres de educación y específicamente herramientas de educación para el trabajo, para las internas y luego también se extendió el trabajo con los muchachos, con los internos. Entonces la propuesta es que aquellos que han recibido o están recibiendo formación en un oficio, en este caso hemos tenido cuatro personas que han hecho el curso de cocina salada. También les vamos a brindar, como ya lo hemos hecho en años anteriores, un curso de manipulación de alimentos, para que ellos tengan la certificación completa y puedan realmente tener una salida laboral completa, que está con una formación integral. Yo llegué hace un buen tiempo atrás por una amiga que me invitaron y para que me abrieron las puertas acá muy cordialmente hasta el día de hoy, ya tenemos bastante tiempo estudiando, y estoy en varios cursos, en talleres y en busca de un emprendimiento y para eso nos están dando la posibilidad de estudiar. Y el centro es un lugar donde nos sentimos refugiados, nos sentimos como familia, se la definiría como familia. Tenemos mucho compañerismo, es muy lindo porque nos ayudan, quizás a lo mejor venimos con algún problemita, algo de caído de casa y siempre hay alguien que nos alienta con alguna palabra y bueno, podemos salir adelante y nos llevamos eso a casa a veces. Todo lo que aprendo me está formando para poderlo mantener y estar preparada ante diferentes situaciones. Y una de las situaciones es eso, perder el miedo a poder hacer algo por cuenta propia. Genesaré para mí es una casa, es una casa y más allá de compartir cosas cuando estamos trabajando, también tenemos una mesa ahí donde nos sentamos y comemos lo que preparamos. Bueno, desde el punto de vista educativo, por eso trabajamos todo el tema de las competencias que le llamamos para la vida y el trabajo. Porque quizás pueden conseguir una changuita, una cosa por acá, por allá, pero la idea es que las personas, nosotros decimos, creemos en la innovación con propósito, que devuelvan a sus comunidades lo que van recibiendo de la comunidad y que se encuentren en un proyecto vital donde puedan realmente expresar sus talentos y expresar y descubrir en primer lugar quiénes son.